Hola amigos Voy a jugar un sonido animal y tienes que identificar el sonido ¿Es un perro? ¿Es un perro? ¿Es un gato? ¿Es un gato? ¿Es un pollo? ¿Es un pato? ¿Es un pato? ¿Es un cerdo? ¿Es un cerdo? ¡Muy bien! ¡Very good! ¿Es un cerdo? ¿Es un cerdo? ¿Es un cerdo? Gracias.